La diputada federal por Tabasco, la doctora Araceli Madrigal Sánchez, se reunió con vecinos de la ranchería El Río, en el municipio de Jalpa de Méndez, y ciudadanos del Distrito 5 Federal para anunciar públicamente la donación de su parte y de su familia de un terreno de tres hectáreas para construir una unidad deportiva en esta comunidad, acompañada de habitantes de la ranchería El Río, de la directora del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, Marta Osorio Broca, del alcalde de Nacajuca, Francisco López Álvarez, y otras figuras de la administración estatal y municipal, la legisladora del PRD en San Lázaro reveló que no hay que preocuparse mucho de los adversarios políticos, porque a estos se les combate con trabajo. Como se trata de un espacio que está necesitando mucho esta ranchería, mi familia y yo decidimos donar este predio para la construcción de la unidad deportiva de mi ranchería, la ranchería El Río. Aquí ustedes tienen un anteproyecto que nos está presentando el arquitecto y es la forma en que queremos que quede la unidad deportiva, que constará de una cancha techada para usos múltiples, voleibol y basquetbol, una cancha para fútbol profesional, un campo para béisbol, constará con juegos infantiles, un chapoteadero para los pequeños, áreas verdes, baños, alumbrados, alumbrado, servicio de agua y, si nos va bien con el recurso, hasta un gimnasio. Ahí tengo la oportunidad de alzar mi voz en diez de los mexicanos y en particular de los tabasqueños. Así continuaré haciéndolo, aún en contra de algunas corrientes, porque a la Cámara de Diputados no fui a pelearme con nadie, sino a tomar acuerdos con todos para favorecer a mi Estado. A los adversarios políticos los combatimos con trabajo honesto. Soy la voz de los tabasqueños y más que eso, soy la voz de las mujeres tabasqueñas. Una mujer tabasqueña que en este momento... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!